Sí, bueno, voy a hablar porque obviamente tengo que hablar, pero la previa del partido no me gusta nada hablar, es un futbolista que el mercado nos ha ofrecido esta posibilidad, el club ha decidido incorporarlo, es un central experimentado y muy completo, que puede aumentar el nivel competitivo de la plantilla y que viene para sumar, hoy ha entrenado con el grupo por una parte aparte porque lleva un tiempito sin entrenar con el grupo, aunque está bien físicamente, bien de peso, bien de todo y la semana que viene intentaremos incorporarlo rápido al grupo, insisto, uno más que viene a sumar y a aportar, las explicaciones, el club, quien proceda, dirección deportiva y demás, es un jugador más que tengo a mi disposición y mi obligación, mi función es intentar sacar el mayor partido de todos los que tengo y cuanto más y mejores, pues probablemente más y mejor entrenador seré yo, ¿no? Tiene de jugar 90 minutos, me extraña la... Pero como ayer no participó en todo el trabajo... ¿Saunier? Sin problema, ¿no? Pero pregunto, ¿Saunier ayer hizo toda la sesión? No hay dificultad, ¿no? Ayer lo hizo todo, por eso me sorprende porque viene de jugar 90 minutos y ha entrenado toda la semana, con total normalidad, todas las sesiones. Si me preguntaras, ¿hoy ha entrenado? Entendería que no lo habéis podido ver, pero ayer que está abierto, entrenó toda la sesión, no se salió en ningún momento, ¿no? No te regreso yo, se salió el miércoles Ongla que ayer no entrenó y hoy ha entrenado con el grupo, los demás, salvo Germán y Adrián Ramos, los demás están todos a mi disposición y todos los que se queden fuera mañana, incluso si no entra Chico, que ya anticipo, lo hace muy difícil que entre, obviamente, es por decisión técnica, inclusive lo de Chico, es decir, si yo quisiera forzar a Chico, el domingo podría jugar, todos menos esos dos que he dicho, disposición del entrenador, a disposición del entrenador y decisión técnica si no vienen convocados. Todos los partidos, para mí, tienen su propio planteamiento en función de los futbolistas, de las dimensiones, del estado de ánimo, el momento de la competición y todo lo que puede influir en el rendimiento, que son tantos y tantos y tantos factores, pero es cierto que en este caso, el Alborcón es un equipo muy intenso, muy físico, muy fuerte, que juega de una disposición, de una formación, de un sistema, una posición de partida inicial un poco distinta, porque actúa o está actuando, no sé, lo que hará el domingo, en principio entiendo que va a seguir con algo que le ha funcionado, que es jugar con tres centrales y dos laterales de largo recorrido, con tres centrales en pista y con dos puntas, y eso ya lo hace distinto a los demás, por lo tanto ya no puede ser exactamente igual. Luego el campo, yo creo que es un campo bueno que se puede jugar, pero es verdad que la valla está muy encima y a veces te condiciona porque te tienes que frenar antes y la sensación es que es más pequeño de lo que realmente es. Bueno, es un partido donde suele haber mucha disputa, mucha segunda jugada, mucho rechace, ellos no juegan directo o no juegan especialmente directo, por lo tanto los tópicos de este campo tampoco creo que sean del todo así, pero insisto en que cada partido tiene su propio planteamiento y el del domingo no es una excepción, yo he tenido de todo, desde salir descalado con el Deportivo, el año que luego se acabó fenomenal, pero ahí perdimos 4-0 de empatar, creo que tengo una victoria, me parece recordar, yo afortunadamente no juego, vivo de un equipo que había entrenado yo, y bueno, es un campo complicado y un rival difícil que su campo no ha perdido todavía e insisto en la forma que tienen de competir y nosotros tenemos que partir de esto, de igualar la forma de competir, ser intensos, estar concentrados, competir muy bien y luego pues sacar a reducir esa calidad que se nos presupone y que yo creo que sí que tenemos, con José Luis, con Rey, tenemos la posibilidad de meter a Darwin, tenemos la posibilidad de tirar a, de jugar de otra manera, el famoso falso 9 y todas estas cosas y tenemos el filial. Evidentemente toda lesión a mí me trastoca, toda lesión hace que ya no elija yo libremente, en el caso de Adrián, que es un hombre importante para nosotros, que venía de una pretemporada atípica en la que ya no había podido participar por un tema de una lesión no deportiva, pero de una lesión en definitiva, que estaba cogiendo el ritmo, que cada vez estaba mejor y que ahora vuelve a sufrir un parón y bueno, pues esto es un retroceso en su puesta a punto y mejor estado de forma, pero más allá de eso, confío plenamente en José Luis, en Rey, en Darwin si lo tengo que meter arriba, en las armas que tengo, en los miembros que tengo, en las posibilidades, en las opciones que puedo manejar y en ese sentido estoy contento con la plantilla. Yo el movimiento de click no hacía tanto referencia a una victoria, sino a encajar una, aunque el modelo no lo hemos mantenido, no lo hemos cambiado, hemos cambiado pues las animaciones en muchos casos forzados por la situación y hemos cambiado las posiciones de partida también en búsqueda de ese equilibrio, de esa manera, ese funcionamiento que nos permitiera hacer click, como estamos hablando, ¿no? Y ahí pues no tengo claro que todavía hayamos tocado el click definitivo y correcto, pero creo que cada vez el equipo, si compite como la semana pasada, pues va a estar mejor. Sí creo que la victoria nos hacía falta como el comer, sí creo que es una victoria que de alguna manera nos hace soltar lastre y nos hace coger confianza, seguridad en el trabajo, pero una victoria, si no le das continuidad, sobre todo en la forma de competir, insisto, ya no tanto en el resultado, que por supuesto es lo único que vale en el fútbol, pero en la forma de competir, en las sensaciones que transmitimos, que superamos al rival y demás, si no le das continuidad, sirve de poco. Ahora, nos tiene que servir para eso, para que fuera un punto de inflexión, para que el equipo sin relajarse, insistiendo y siendo intenso, pues tenga claro cuál es el camino a seguir y por eso nos vino fenomenal la victoria y yo creo que la forma de lograr esa victoria.